Bienvenidos a nuestro algoritmo de detección. Hemos pensado en una solución para una posible marca de neveras, en la que dé la facilidad al usuario de poder realizar el pedido de su compra de manera automática, mediante la detección de los alimentos en su nevera. Adicionalmente, el usuario también podría consultar la evolución de los precios de estos alimentos mediante el uso de web escape. Para ello hemos planteado dos arquitecturas. Una la teórica, que pensamos que caja mejor con una aplicación más completa y luego una arquitectura la que nos ha servido para validar el producto. En la arquitectura completa, vemos que mediante la planificación de la Cloud Scheduler, ejecutaría cada Cloud Function, pongamos todas las semanas a cierta hora, en la que se harían las fotos de la nevera para detectar los alimentos que tengo. Y estas fotos las almacenería en el Storage. Luego, la pieza central del procesamiento de datos es el Dataproc, el cual le haría desde un bucket de Google Storage, todos los datos generados y luego mediante nuestro modelo de Deep Learning podríamos reconocer nuestros alimentos. Luego, posteriormente, se cruzarían todos los datos con nuestra lista de compra predefinida y dejarían el nuevo fichero en otro bucket de Google Storage. En este nuevo fichero se desencarnaría una nueva Cloud Function, que aprovisionaría en nuestro Cloud SQL con información del fichero. Y entonces, a partir de ahí, bueno, también podría realizar, digamos, el pedido vía API hacia la aplicación que se consiguiase. En paralelo, también realizaríamos la captación de los precios diariamente, también mediante web escaping para poder modelar la evolución del precio. En este nuevo fichero también se desencarnaría una nueva Cloud Function, que finalmente lo aprovisionaría en la Cloud SQL con información del fichero y así poder chequear la distribución desde el tablo. En esta arquitectura, bueno, también incluimos una pieza para que, bueno, el usuario pudiese consultar el pedido realizado, ¿vale?, mediante ese Compute Engine. Bueno, que en un futuro incluso podría realizar otras funcionalidades, como podría ser de seleccionar la hora de hacer el pedido o variar el listado de la compra. ¿Vale? Luego, en la arquitectura que hemos montado para validar el producto, ¿vale?, este MVP varía un poco, siendo más sencilla, donde, con una gran cantidad de imágenes de frutas y verduras que hemos recogido, hemos entrenado nuestro modelo, haciendo la detención mediante una Cloud Function que levantó una máquina virtual donde residen nuestro modelo. Luego, más adelante, mis compañeros darán más detalles. Y dejando el resultado en el Google Storage, ¿vale? Luego, por otro lado, bueno, seguimos recolectando información del precio mediante web scrapping, ¿vale? Y con ambas Cloud Functions, lo persistimos todo en una Cloud SQL, donde podemos visualizar el resultado por tablo. Como es un proyecto, lo que hacemos es clasificar elementos de una nevera. Lo que hemos decidido, inicialmente, es utilizar nueve elementos, nueve frutas, entre frutas y verduras, nueve clases, ¿de acuerdo?, nuevamente diferentes, para entrenar con ellos, ¿vale? Entonces, lo que, para realizar este proyecto, entonces, lo primero que hicimos fue buscar unos dataset que encontramos en internet. Estuvimos, bueno, estuvimos diferentes en Kaggle, en Flirg, bueno, en diferentes lugares encontramos dataset y nos bajamos imágenes que representaban frutas, verduras que queríamos clasificar, ¿vale? Intentamos clasificar, etiquetar una media de unas 150, creo que recuerden, imágenes de cada tipo, ¿vale? Y también intentando de las imágenes que hubiera la mayor cantidad de instancias, ¿vale?, de objetos diferentes para que, al final, la clasificación fuera lo más óptima posible, ¿vale? Bien, una vez que realizamos la parte del etiquetado de las imágenes, con Google Colab realizamos el entrenamiento y con RoboFlow utilizamos toda la parte para dividir el dataset de las imágenes que habíamos generado en tres partes, en training, en evaluación y en test. Lo que hicimos fue hacer un, una vez que las imágenes fueron divididas en esos tres dataset, utilizando, utilizando Google Colab y YOLO 5, YOLO V5, para evaluar los resultados utilizamos dos herramientas, TensorBoard, y utilizamos también una herramienta de internet que se llama Wave and Biases, lo que hicimos para poner el modelo en producción, ¿vale? Bueno, primero desarrollamos en Flash el programa, para eso utilizamos dos herramientas, dos librerías principales, que son OpenCV y Flash. OpenCV es la que nos dio toda la parte de, bueno, ejecución del modelo y el tratar de bajar con las imágenes y Flash lo que nos hizo fue montar un servidor, ¿vale? Un servidor que es el que espera la imagen que le envía a la nevera, la nevera le envía la imagen al, bueno, a la máquina virtual donde se está ejecutando el programa, se lo envía en base 64, lo que es el programa que se está ejecutando en una Cloud Function, lo que hace es generar la detección y enviar el resultado de la detección, lo envía a un Cloud Storage, envía a un Cloud Storage donde otro módulo del programa lo consuma, ¿vale? Toda esta implementación la hicimos en Google Cloud Platform, ¿vale? Bueno, estuvimos utilizando las diferentes herramientas que nos aporta como iPlatform, Computer Engine, también tocamos el tema del firewall para que pudiéramos acceder desde fuera, bueno, estuvimos trabajando para ponerlo toda la parte esta en producción y básicamente esa es la parte de que se hizo la detección. De paso al siguiente compañero. El siguiente paso que vamos a explicar es el de el scrapeado de los datos de los precios. El objetivo es que una vez que hemos detectado qué frutas y verduras hay en esta nevera, cotejamos esta información con la lista de la compra y ahí vemos qué es lo que nos falta por comprar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esto? Es extraer, bueno, extraer, recopilar toda la información de estos alimentos a través del web scrapping. Bueno, en este caso se ha hecho del supermercado Carrefour y también del Eroski para así poder tener dos supermercados en los que comparar precios. Entonces, ahí podéis ver el pipeline que hemos seguido desde scrapear los datos a través de, bueno, de la web mediante la inspección del documento en HTML, ¿vale? Entonces, primero ahí podéis ver cómo hemos obtenido los datos de esta web, de estas webs. Podéis ver que, por ejemplo, la columna precio, que es de tipo string, no es numérica, por lo tanto va a haber que hacer un preprocesado de estos datos y pasarlo a números, ¿no? Y que en el producto veis que realmente la categoría que queremos identificar no está sola, sino que tiene muchísimo texto que no nos hace falta, porque en este caso necesitaríamos bananas o manzanas, arándanos, ¿vale? Para poder saber exactamente qué es lo que necesitamos y cuál es su precio. Entonces, una vez hecho todo esto, el dataset final, que podéis observar ahí en el punto número 4, el cual contiene los datos de los dos supermercados en un mismo archivo. Sí, bueno, una vez ejecutadas las funciones de recolección de precios, la web Scrappy que acaba de comentar mi compañera y la de detección, los resultados son almacenados en un bucket generado en Cloud Storage y posteriormente se va a ejecutar una función cloud para procesar y transmitir estos resultados desde el bucket hacia una base de datos que hemos levantado en un servicio cloud de SQL. La recolección de datos se hace a través de carpetas dentro del bucket, desde donde se recupera, se trata y se almacenan las tablas correspondientes. Finalmente, los ficheros tratados se mueven hacia otra carpeta que se llamaría como información procesada para dejar limpia las carpetas donde se están almacenando las nuevas informaciones. El sistema manejador de base de datos con el que hemos levantado el servicio, Cloud, es Postgres SQL. Con respecto a la visualización de los datos, se ha desarrollado un dashboard en Tableau. El dashboard se divide en tres secciones. La sección superior, a la izquierda, se puede observar que hay un listado de las fechas de cuando se ha capturado la imagen de dentro del frigorífico. Y a la derecha se observa la imagen con las clases detectadas en cada una de esas imágenes. En la segunda sección se muestra la lista de la compra, que más que la lista de la compra es la lista de lo que el usuario quiere tener en la nevera. En naranja se muestra lo que se ha detectado y en verde está la cantidad de piezas que le faltan al usuario por completar. Por lo tanto, es lo que formará la lista de la compra, la cantidad de piezas de cada alimento que se tiene que comprar. Y en la parte inferior se muestra los precios de dicha lista de compra, tanto individuales como el importe total para cada uno de los supermercados. Y en la parte inferior se muestra la lista de los precios de los precios de los precios de los precios de los precios.